Ese balón, cuando el último... ¡Qué bien! Defensa, mira qué balón, Mikel Alonso, Mikel Alonso que se va... ¡Ay, le ha botado el balón mal! Pero vaya jugada de Ostoide otra vez, vaya jugada. Con el esférico avanzando metros, ahí tocó sobre Suárez Mendy. Mira, 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 el Mendy, mira, el Mendy va a llegar, va a llegar... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jugada de escándalo! ¡Jugada de escándalo, señora y señores! Lo he visto aquí en el estadio, que jugador de Neko Izmendi, de Lain Izmendi, perdón. ¿Cómo se va de uno, se va de otro? Se va el número dos y está el doce número uno. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! Ahí está X. ¡Eso se graba, había que haber! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba! Sí, sí. La primera fue...